Esto que estamos escuchando, que fue la selección musical de Gaby Pintos hoy, es la ganadora del Oscar 2023 a Mejor Canción. Polenta tiene. Para recibirte venía bien. Venía bien y además es una película que yo supe recomendar, esta en las newsletter que hicimos el año pasado para Socios 3.0, sobre newsletter culturales, una película india que se llama Erle, 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 que está en Netflix, que dura tres horas, pero que es un caso raro, es una película de acción que dura tres horas, que habitualmente es una película de acción de tres horas y me dejo, salgo del cinema y el corazón en la boca. Pero estaba buenísimo, a mí me gustó muchísimo, no es para todo el mundo como todo, pero la escena donde bailan esta canción es impresionante, muy memorable. Es como si Tom Cruise, además de hacer todo lo que hace, o sea que Tom Cruise es un tipo fachero y que además salta, vuela, se pega con gente, corre rápido y todo eso. ¿Baila además? Si además, no, es como si Tom Cruise además pudiera ganar el bailando por un sueño, entonces eso es lo que hacen en esta escena las dos estrellas que bailan, de una manera que, claro, el cine indio tiene eso, tiene mucho, el baile está muy metido. Yo no había visto nunca una película, no es de Bollywood, que es lo que se conoce habitualmente, es de otra parte de India. India es tan grande que tiene dos Hollywoods, y este es del otro, no es de Bollywood, es del otro, pero una experiencia, es toda una experiencia de RRR, y ayer en la ceremonia fue uno de los puntos altos, creo, en una ceremonia chata y aburrida, uno de los puntos altos fue cuando bailaron Natu Natu, como se llama. ¿Te parece si repasamos entonces cuáles son los ganadores? Ahí decíamos, tenemos la mejor canción de película, pero vamos por el punteo de los demás. Mejor película, ¿empezamos por ahí? Sí, que fue la gran ganadora de la noche. Con un título sencillo, ¿no? Sí, todo en todas partes al mismo tiempo. Eso. Everything, everywhere, all at once. Es una película, la verdad que la otra vuelta yo decía, películas chicas, películas grandes, y me decías, ¿cómo es eso? Bueno, esta es una película chica, una película de presupuesto relativamente bajo, de un estudio independiente que se llama A24, que sorpresivamente se convirtió en un fenómeno, tanto de público como, bueno, de crítica, que a mí no me gustó particularmente, pero que sí celebro que haya ganado, porque es una película rara. Y muchas veces en los Oscars ganan películas muy convencionales, hechas pensando en ganar premios, que después a los par de años todo el mundo se las olvida, caso, no sé, Dos Años de Esclavitud, Green Book, películas que al poquito tiempo, Moonlight, no sé, nadie se las acuerda. Pero esta probablemente sí las recordemos en un tiempo, por eso, por la rareza, por la particularidad de que una película hecha por dos dementes, como son estos dos directores, que se llaman los dos Daniels, y entonces firman como los Daniels, que vienen del mundo del videoclip, y hacer videoclips también muy raros, y que antes tenía una película sobre un cadáver, un tipo que está con un cadáver en una isla, y tienen como secuencias en las que vuelan con el cadáver, es como una cosa, tipos que hacen cine, raro, surrealista, loco, todo en todas partes al mismo tiempo, sí. Es ciencia ficción, es sí, tiene que ver con el multiverso, es una... Eso, multiverso, para arrancar, expliquemos el término, porque estamos muy familiarizados, está con el metaverso, pero el multiverso me mató. Bueno, porque vos no seguís el mundo de los cómics, lo que pasa, pero el multiverso viene justamente, es como la teoría de cuerdas, tipo de realidades alternativas, como decir que hay muchos universos paralelos, donde estamos vos y yo en este estudio de radio, pero capaz en otra vos tenés el pelo verde, ¿no? Como donde hay pequeñas variantes, porque hubo pequeños cambiecitos, ¿no? Esa es la teoría de como universos paralelos, y en los cómics lo que juegan es como, bueno, existen los mismos superhéroes, existen los mismos villanos, pero de repente, en este el villano murió, en el de al lado no, y en un momento hay un problema, y el villano aparece de nuevo en nuestro mundo, hay que luchar de nuevo contra él, eso se ve mucho en los cómics, y en las películas de Marvel, que son como las de superhéroes más importantes hoy en día, en las series de superhéroes también está muy de moda, y también está en otras, estamos como saturados de multiverso, a lo que nos gusta esto, por ejemplo, Rick and Morty, que es una serie animada, muy exitosa, también juegan con lo mismo, como que ellos tienen una pistola, con lo que hablen un portal, y pasan al universo de al lado, y así van saltando entre universos, y juegan con eso mucho, esta gente estaba mirando un día a Rick and Morty, y dijo, qué divertido sería poner a mi madre en esto, dijo Daniel Kwan, que es uno de los dos directores, hijo de inmigrantes asiáticos, y bueno, hicieron eso, la película es sobre una familia de inmigrantes, inmigrantes asiáticos justamente, que tienen una lavandería, y la madre, la matriarca de la familia, que es Michelle Yeo, una actriz que es conocida por películas de artes marciales, es malaya, pero se hizo famosa en Hong Kong, al tiempo cruzó a Estados Unidos, y hizo carrera también ahí, Michelle Yeo es como una señora, bueno, ya mayor, de que vive eso, vive de una, de tener una lavandería, y en un momento, aparece su marido, pero de otra dimensión, de un universo paralelo, y le pone una especie de instrumento, con el cual ella puede empezar a saltar dimensiones, y le dice, te necesitamos para salvar, salvar, no el universo, sino todos los universos, toda la realidad, porque hay una especie de ser, cuanto más la cuento, más rara es, una especie de ser mitológico, que estaba tratando de destruirlo todo, y que resulta ser la hija de ellos, pero de otro universo, y entonces, es muy rara la película, no solo por lo que te estoy contando, porque podría ser extremadamente convencional, igual dentro del, como te digo, de películas de superhéroes, que juegan con esto, pero también por las cosas que van viendo, es como que, intentan romper, es un asalto a los sentidos, la película, en momentos es que estoy viendo, hay una escena en la que son, madre e hija, en un universo son dos rocas, entonces hay una escena en la que son dos rocas, que hablan entre sí, y bueno, ese es el tipo, el tono de la película es ese, es como una película de mente, pero al mismo tiempo, también es como muy melodramática, y como que no se decide ser, para mí si quiere ser más graciosa, más triste, y por eso a mí no me gustó mucho, pero celebro que haya ganado de nuevo, algo raro, a mí el cine raro me gusta, lo celebro, y gano de todo, gano mejor actriz, yo te iba a decir eso, a ver, repasando, mejor película decíamos, mejor director, mejor actriz protagónica, mejor actriz de reparto, actor de reparto también, actor de reparto también, mejor guión original, no le faltó casi nada, y mejor montaje, el montaje es, este salto entre el universo, hace que era obvio que iban a ganar, porque el montaje es como muy acelerado, no quiero ni pensar cuánto tiempo estuvieron para armar esta película en una sala de edición, y tengo entendido que es la, que se consideran los Oscar importantes, después hay los pequeños, los rubros técnicos, y el guión que lamentablemente también cuenta como pequeño, pero de los importantes, mejor película, mejor director, y los cuatro premios de actores, es la película que, tengo entendido que ganó más en la historia, solo le faltó mejor actor protagónico, pero porque no tenía a nadie nominado, porque de hecho no había ningún actor masculino, que tuviera un rol tan importante en la película, hay uno que tiene un rol clave, pero estaba nominado mejor actor secundario, y de hecho lo ganó, pero ganó todo, fue una cosa así, arrasó, arrasó con los premios Oscar, siete, se llevó si no me equivoco. ¿Qué otro rubro destacamos? A ver. Bueno, ahí está, el mejor actor, de actores me quedo con dos para destacar, el mejor actor que lo ganó Brendan Fraser, que te acordás que lo habíamos mencionado, cuando hablamos de las nominaciones a los Oscar, el actor de La Momia, de George de la Selva, películas de los 90, hasta principios de los 2000, era una figura así de comedia y de acción, que desapareció del mapa, y supimos ahora que desapareció del mapa, porque sufrió un abuso sexual de un productor de Hollywood, y después también se separó de la mujer, y le pasó más o menos al mismo tiempo, entró una depresión, con lo cual se abrió, dejó de trabajar, volvió hace un par de años, y es lo que se conoce en la jarga de los Oscar, como una comeback story, o sea una historia de regreso, alguien que había desaparecido, vuelve triunfal, y es muy típico que esos actores ganen, es como cuando están en la duda de cuál votar, los votantes que son los actores mismos, dicen bueno, lo voto a este que además de haber actuado bien, tiene esta historia complicada, y él ganó por La Ballena, una película que no he visto, ni tengo particularmente ganas de ver, porque tiene pinta de ser durísima, sobre un hombre así muy muy obeso, y los problemas que tiene con su familia, porque él como que abandonó a la hija, y demás cuando empezó con sus problemas, es un hombre también muy deprimido, tiene que ver con eso, basado en una obra de teatro. Y la otra que destaco, es Jamie Lee Curtis, que ganó Mejor Actriz Secundaria, por todo en todas partes al mismo tiempo, Jamie Lee Curtis, actriz, primero hija de dos estrellas de Hollywood, Janet Leigh, que era la actriz de Psicosis, película de Alfred Hitchcock clásica, y de Tony Curtis, actor cómico, por ejemplo, de Con Falda Hacia lo Loco, para seguir con los títulos graciosos, dos actores históricos, que nunca habían ganado un Oscar, y ella también, con una carrera de 40 años, 46 años, si mal no recuerdo, desde el estreno de Halloween, que es del 70 y pico, con una gran carrera en cine de acción, cine de terror, de comedia, hizo Viernes de Locos con Lindsay Lohan, yo me la acuerdo sobre todo por eso, una actriz muy querida, que nunca había hecho papeles, por los cuales ganara Oscar, entonces tampoco nunca había hecho nada, y bueno, sorprendió ayer, no era la favorita, la favorita era Angela Bassett, una actriz que hizo una cara de estar muy ofendida, viste que tienen como el aplauso decepcionado, no aplaudió, no hizo nada, quedó totalmente seria, y ahí se lo dieron a Jamie Lee, que estaba muy contenta de haber ganado, y creo que a los que nos gusta ese tipo de cine, también estábamos muy contentos por ella. Bien, y ¿alguna más para mencionar? Y bueno, la gran decepción que fue, para los latinoamericanos, que fue la derrota de Argentina en 1985, en la categoría de mejor película internacional, con una película alemana, que se llama Sin Novedad en el Frente, que es original de Netflix, sin temor a equivocarme, primer premio grande que gana Netflix, que tuvo una relación, ha tenido una relación muy tirante con la academia, los Oscars no lo quieren mucho a Netflix, habían premiado antes a Amazon que a Netflix, el año pasado con Koda, que ganó mejor película, y bueno, con esta se llevan, se llevaron una cantidad de premios, como por ejemplo, mejor música original, mejor fotografía, y algunos premios más técnicos, y bueno, después se llevan esta, lo presentaron, además, Antonio Banderas y Salma Hayek, y Salma Hayek fue la que leyó, Salma Hayek, actriz mexicana, que leyó el sobre, notoriamente decepcionada, con una mala onda la leyó, pero bueno, yo no la vi, si algún oyente la vio, la película alemana que nos cuente, no tengo muchas ganas de verla, tiene pinta de ser una película más de guerra, como hay 80.000, pero bueno, nos quedaremos con esa decepción, de todas maneras, ¿quién se fumaba a los argentinos, con la Copa del Mundo y con el Oscar? Sí, ya era mucho, ¿no? Sí. Bueno, estaba mirando, se convirtió en el primer film, en idioma alemán, en la historia de la Academia de Hollywood, en competir por el codiciado Oscar a Mejor Película, entre un total de nueve nominaciones que había recibido, y además de Mejor Película Extranjera, se llevó otros tres, ¿no? Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, y Mejor Banda Sonora. Sí. Bien, perfecto, bueno, seguimos, seguimos, ¿momentos a destacar de la ceremonia? ¿Vamos con eso ya o te quedó algo? Dale, vamos con eso, no hubo mucho, la verdad, fue una ceremonia más, pasó sin grande. Muy chata, no tan aburrida como la fue en el 2021, que era la de la pandemia, que fue insoportable, es oporífera, pero no pasó nada fuerte como el año pasado, aquel recordado cachetazo de Will Smith a Chris Rock, hicieron muchos chistes con eso, el presentador Jimmy Kimmel, que es un conductor de Late Night Show, si no me equivoco, en ABC, que es la cadena que transmite de su Oscar, Kimmel empezó con un monólogo que para mí estuvo divertido, hizo varios chistes como que dejaron a la audiencia incómoda, que siempre es gracioso cuando pasa eso, porque son todos los famosos, cuando les toman el pelo a ellos, se sintió en alguno tipo, como un momento de, qué fuerte lo que dijo, pero después se volvió chata, no pasó más nada, y bueno, hicieron varios chistes, sí con eso, al final, por ejemplo, cuando Kimmel se va después de cerrar la ceremonia, hay un cartelito que dice, ceremonias sin incidentes, dice cero, y pone uno, como que celebrando eso, de hecho, la academia tenía puesto en funcionamiento un equipo de crisis, por si pasaba algo así, como que estaban preparados, unos exagerados igual, pero en fin, es todo por show, pero después, no sé, las presentaciones musicales, no fueron particularmente destacadas, hubo una bastante mala para mí, aunque es de un cantante que quiero mucho, que es David Byrne, el cantante de los Talking Heads, la parte que cantó él, que fue la canción original de todo en todas partes al mismo tiempo, fue espantosa, estuvo linda la de Lady Gaga, que cantó a cara lavada, y vestida así, con una herring lisa, un jean roto, y unos championes all-star, y con la cámara muy cerca de ella, como una cosa muy íntima, cantó la canción de Top Gun, que es una canción muy épica y muy grande, hizo como una versión casi que solo de piano, y para mí fue el momento más lindo de la ceremonia, pero después de eso, la verdad, poco, no pasó mucha cosa, de hecho, tampoco creo hubo ningún discurso que vaya a quedar para la historia, capaz el único que me gustó a mí fue el de, voy a tratar de decir su nombre correctamente, que es Huy Kwan, creo que se llama, actor vietnamita, de origen vietnamita, estadounidense, actor secundario, premio actor secundario, por todo en todas partes al mismo tiempo, un actor famoso desde niño, por haber actuado en películas de Indiana Jones, que después también había desaparecido años, y ahora vuelve a triunfar con este premio, que estaba súper contento, y también que destacó como, bueno, algo que se dice mucho, pero cuando lo dice alguien que es como él, le crees en serio que es eso de los sueños se cumplen, confían en sus sueños, y fue un lindo momento ahí al arranque de la transmisión, después se hizo larguísima, mucho chiste con qué largo que es esto, y uno que dice, por qué no hacen algo para que no sea tan largo, entonces, pero por suerte no terminó a las 3 de la mañana, me quedo con eso. ¿Sigue teniendo, seguimos teniendo que estar tan pendientes de los Oscars, y de la ceremonia como tal? Es una buena pregunta, yo este año no tenía ganas de verla, la miré solo porque te había dicho, che, si hacemos una columna, si no, no la miraba, me parece, terminaba... Pero teníamos que saber quién eran los ganadores de la penca, de... Bueno, claro, pero eso lo podía mirar, lo podía mirar al otro día. Bueno, tenés razón, es cierto. Lo hablaba ahora con nuestra compañera Steffi y Eduardo, que me dice, le estaba explicando yo cómo hay campañas que se arman con muchísima plata, que se pone para ganar premios, y me dice, pero entonces no gana el mejor, gana el que tiene la mejor campaña, y le digo, bueno, la verdad es que sí, no gana el mejor en los Oscars, y entonces, ¿por qué le damos tanta bola? Y bueno, tiene mucho de show, mucho de... Hay muchísimas películas históricas que nunca ganaron nada, como Ciudadano Kane, hay muchas películas que ganaron un montón de premios y nadie se las acuerda, entonces, la verdad es que me queda la duda, si hay que darle tanta bola o no, la de la que viene seguramente la voy a volver a ver, pero cada vez le tengo... Cada vez me acuerdo más de que vos me dijiste un día, si te parece tan aburrida, ¿por qué la seguís mirando? Y cada vez me lo cuestiono más. Y todos los años es el mismo problema, la misma pregunta y el mismo planteo. Bueno, ¿y podemos anunciar los ganadores ya o no? A ver. ¿Estás calculando todavía? ¿Estás con las planillas de Excel? No, tuve la suerte, ¿sabés que tuve miedo de eso, ¿no? Porque como le hicimos medio, medio, ¿cómo se dice? Artesanal, tuve miedo de estar mucho rato, por suerte participó un montón de gente. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí, de la penca en perspectiva. Y el ganador se llama Pablo, lo vamos a comunicar con él, no tengo acá su apellido, pero metió 19, empocó de las 23 categorías, empocó de 19. Ese fue nuestro ganador. ¿De las? De las 23 categorías, 19. Ando clarito. Yo metí 14. Y vos sos el que sabe de cine acá. Se supone que sabe montones de cine. Que si gano no me lo van a dar a mí. Nuestro mejor representante 14. 14 nomás, ahí morí. Bastante bien igual. Ando viste muy bien. Bastante bien. Te fue mejor en esta que en la penca del Mundial, creo. En la penca del Mundial, sí. Quedé segundo al final, ¿no? Yo no me acuerdo ni quién ganó. No sé, vamos a revisar los papeles. Yo no me acuerdo ni quién ganó. Pero, entonces, 19 metió Pablo. Laura ganó. Nuestra compañera Laura, la talenta comercial. Laura Reynaldi ganó en la penca del Mundial. No me acordaba después, como habíamos seguido después. Bueno, acá entonces, Pablo, felicitaciones al ganador, se hizo creador de una TV. De una TV de 55 pulgadas. ¿Qué te parece? Ya nos pondremos hoy, ahora en la tardecita, en comunicación con él. Se va a poder dar una panzada de buenos films. Seguro. Y los va a ver espectacular. Seguramente. Esperemos que nos piratee, que los mire en buena calidad en serie. Para aprovechar justamente la calidad de imagen que va a tener.